Frecuencia Fiscal desde la cabina azul de Frecuencia Tech aquellos que nos siguen en Facebook por ahí publicamos una imagen haciendo referencia a la PRODECON en específico a los acuerdos conclusivos no esta novedad por decirlo así que surgió en la reforma fiscal 2014 y que ha estado otorgando resultados positivos a los contribuyentes para tocar el tema tenemos al delegado de la PRODECON aquí en el estado de Nuevo León que es el licenciado Jesús Antonio Rodríguez Jesús muchas gracias por acompañarnos muchas gracias Hugo, buenas tardes te saludo con afecto y saludo a todos los radioescuchos y bueno Jesús la idea de tocar este tema porque es algo bastante innovador en materia fiscal y que la respuesta de los contribuyentes o la aceptación ha sido muy favorable porque ya tener un instrumento que no es entre comillas agresivo porque no es un medio de defensa sin embargo es algo que defiende los intereses del contribuyente exactamente fíjate que como bien lo dices esta figura del acuerdo conclusivo se instituyó en el código fiscal de la federación específicamente en el artículo 69G al 69H no existía como tal esta figura jurídica y se crea precisamente para eso para evitar que los asuntos que están siendo auditados por la autoridad a un contribuyente dentro de una visita domiciliaria o una revisión de gabinete tengan que llegar a una instancia de un acto jurisdiccional de un juicio o de un recurso administrativo la idea del acuerdo conclusivo nace como un medio alternativo de solución de controversias en materia fiscal es una figura muy novedosa fue incluida insisto en el código fiscal de la federación por el legislador y es PRODECON quien es el rector de esta figura jurídica y la verdad que es bien interesante porque pues también es algo muy sencillo realmente no hay una complejidad en cuanto al tema de la redacción o sea platicábamos antes que pues es nada más cumplir con ciertos requisitos que por ahí están establecidos en la regulación y que también tiene beneficios importantes tratándose del primer acuerdo conclusivo claro que sí fíjate que como bien lo dices realmente el acuerdo conclusivo no tiene un formato establecido o alguna formalidad rigorista como no es una demanda es un escrito del contribuyente donde acude a la procuraduría y nos dice oye sabes que una autoridad fiscal que en este caso puede ser auditoría fiscal federal así que aquí en Nuevo León tenemos tres auditorías fiscales federales que son San Pedro, Monterrey y Guadalupe me están llevando a cabo una auditoría una visita domiciliaria o una revisión de gabinete y fíjate que dentro de esa visita domiciliaria o dentro de esa revisión de gabinete ya me detectaron alguna irregularidad o me están haciendo conocedor de un hecho que está detectando la autoridad pero estoy inconforme con ese hecho en ese momento procede el acuerdo conclusivo nos presenta un escrito ante la delegación donde nos dice qué tipo de revisión es si es una visita a un gabinete nos da los datos de la revisión nos dice cuál es la calificativa de hechos que hizo la autoridad con la cual no está de acuerdo y nos expresa sus argumentos jurídicos y los motivos por los cuales no está de acuerdo y puede anexar todos los documentales y todas las probanzas que estime pertinentes aquí los lapsos para presentar este acuerdo conclusivo hay algún límite de tiempo alguna cuestión que haya que cuidar en ese sentido si fíjate que el acuerdo conclusivo procede hasta antes de que se notifique un crédito fiscal digamos que está está llevándose a cabo la visita domiciliaria se inició con una orden de visita si es ese tipo de procedimiento o bien con un oficio de solicitud de información y documentación si fuera un gabinete dentro de todo el procedimiento que puede llevar a cabo la autoridad que como tú lo sabes son 12 meses lo que puede estar revisando la autoridad con algunas suspensiones si es que hubiera dentro de ese procedimiento la autoridad puede llevar a cabo un acto que diga sabes que te estoy detectando una irregularidad o estoy calificando un hecho de lo que estoy conociendo de tu contabilidad por ejemplo en ese momento el contribuyente acude con nosotros en el acuerdo conclusivo esto normalmente sucede y no necesariamente sí pero normalmente sucede o generalmente sucede en el oficio de observaciones en la última acta parcial o en el acta final en cualquiera de esas tres actuaciones en cualquiera de esas tres actuaciones se da la calificativa de hechos y procede el acuerdo conclusivo pero procede hasta antes de que se notifique un crédito fiscal ¿por qué? porque ya notificando notificándose un crédito fiscal se entiende que la autoridad ya fijó su postura respecto de esa determinación respecto de esa visita o revisión de gabinete que hizo y ya no podría más que irse a un juicio el contribuyente es hasta antes de la notificación del crédito fiscal cuando procede el acuerdo conclusivo y el acuerdo conclusivo realmente lo que es es un acto a través del cual el contribuyente va a consensuar con la autoridad la calificativa de hechos le va a exponer de manera clara de buena fe el por qué estima que los hechos que le está imputando no son como los está viendo la autoridad y la autoridad por su parte analizará los argumentos del contribuyente y puede llegar a un consenso en ese consenso precisamente PRODECON es el mediador es el que está en medio de ambas partes no va a decidir PRODECON van a decidir las partes cómo van a llegar a ese consenso pero PRODECON va a estar mediando que se lleve a cabo debidamente el procedimiento de acuerdo conclusivo y digo esto es muy muy interesante por el hecho de que en este caso el contribuyente va a tener voz hacer valer los argumentos la información que a lo mejor al momento de la revisión etcétera no hubo la oportunidad de aclararlo porque a lo mejor todo fue documental y se entregaron los documentos y no no se tuvo la precaución a lo mejor de revisarse detalle no hubo tiempo o alguna cuestión particular que en este caso el acuerdo conclusivo te permite pues revisar detenidamente todo eso y hacer valer esos argumentos que comentas porque ¿cuál sería el procedimiento? digamos se acude a la PRODECON se lleva al acuerdo conclusivo y luego la PRODECON ¿qué sigue? ¿se lo hace saber a la autoridad? si si de hecho llega el contribuyente nos presenta su solicitud de acuerdo conclusivo es a través de un escrito firmado por el representante legal y con todas las pruebas que estime conducentes el contribuyente ese es un gran beneficio de entrada que tiene el acuerdo conclusivo como bien lo dices hay ocasiones en que hay revisiones en las que el auditor se le va el tiempo ya se le están venciendo los 12 meses y quizás ya no tuvo la oportunidad debido a su carga administrativa o cualquier otra cuestión que incluso no puede ser o no debe ser justificable pero en ocasiones la misma carga administrativa le impide analizar con conciencia cómo se está llevando a cabo la operación de determinada empresa y es cuando emiten una última acta parcial y avientan todas las irregularidades el contribuyente viene nos presenta el acuerdo conclusivo y una gran ventaja u otra gran ventaja del acuerdo conclusivo es que suspende el caso de la revisión en ese momento se suspende la revisión la revisión se queda ahí tranquilita dormida entramos en el acuerdo conclusivo y otra tercera gran ventaja es que en el acuerdo conclusivo puede presentar la misma documentación u otra documentación que ya presentó dentro de la revisión claro está que hay un beneficio en la ley federal de los derechos del contribuyente de que ya no está obligado a presentar lo que ya le había presentado la autoridad pero puede presentar más documentación cuando presenta el acuerdo conclusivo nosotros lo recepcionamos en la delegación analizamos que cumpla con todos los requisitos y le damos vista o le emitimos un acuerdo a través del cual le corremos traslado a la autoridad para que se pronuncie en un plazo no mayor a 20 días hábiles para que diga si está de acuerdo con la solicitud que está presentando el contribuyente o la manera en que propone el acuerdo conclusivo si no está de acuerdo y si no está de acuerdo tiene que decirnos fundada emotivamente por qué no o bien puede ser que en otras ocasiones nos ha tocado que la autoridad responde que está de acuerdo en parte acepta algunos puntos que ya analizó y valoró con la documentación que aportó el contribuyente y en otros puntos insiste en su postura y es ahí cuando normalmente lo que hacemos es darle vista al contribuyente decirle cuál fue la postura de la autoridad y nosotros como rectores del procedimiento podríamos fijar incluso alguna mesa de trabajo donde este tipo de mesa de trabajo fíjate que son muy ágiles son muy flexibles muy ágiles muy dinámicas porque se hacen en la delegación ahí donde tus servidores te despachan y se siente el contribuyente con el representante legal tiene que ir forzosamente el representante legal y se sienta por el otro lado la autoridad y normalmente va al administrador o debe de ir el administrador local y ahí empiezan a debatir y empiezan a analizar punto por punto en qué no están de acuerdo y cuál es la situación yo empezando cada mes de trabajo siempre insisto en que es un procedimiento de buena fe donde la idea es consensuar y hemos tenido muy buenos resultados aquí en la delegación y la verdad que eso ahora sí que estando de este lado de la barrera el tener esa oportunidad de platicar con la autoridad de hacerle ver cómo sucedieron las cosas de explicarle la documentación porque a veces la documentación ahí está pero pues la documentación hay que poderla relacionar poder explicar cómo se llevaron a cabo las cosas y documentalmente poderlo demostrar entonces pues ya es un gran avance y que pues ahora sí vas con la banderita blanca vas como tú lo comentabas de buena fe haciendo ver todos esos argumentos para que la autoridad entienda la operación vea qué sucedió y y pueda en determinado momento cambiar esa postura que a lo mejor fue en contra de lo que hizo el contribuyente así es fíjate que eso pasa mucho y nos ha tocado con empresas que nos dicen sabes qué es que documentalmente pues a lo mejor no logran advertir la autoridad cómo es mi giro ahorita nos han tocado empresas que son exportadores otros que son maquinadores otros que son comercializadores entonces obviamente todas las empresas manejan su contabilidad administran sus recursos de manera distinta sus operaciones son distintas y a veces sirve mucho la mesa de trabajo para que la autoridad entienda de viva voz en ese momento capte cómo es la operación y entiende el por qué lo contabilizó de tal o cual manera y eso ayuda muchísimo sí porque ya ahora sí que están hablando del mismo idioma sobre la misma idea y ya te da pauta para poder avanzar y también por ahí otro de los beneficios es que bueno aquí es aclarar la situación pero eso no te libra de la cuestión de actualización recargos multas de lo que son las sanciones en caso de que haya alguna irregularidad que detecte la autoridad pero pues hay un beneficio adicional por el tema de las multas cuando se trata del primer acuerdo conclusivo así es fíjate que otro beneficio de los que ya hemos comentado es precisamente ese si derivado del acuerdo conclusivo la autoridad acepta algunos puntos que está proponiendo el contribuyente y otros no el contribuyente puede analizar y decir bueno esta vez que está bien de lo que no me estás aceptando quizás no tengo la documentación para demostrártelo o lo acepto o ya de entrada dijo sabes que sobre eso no tengo objeción porque efectivamente no había enterado una retención por ejemplo o quizás haya una deducción un rechazo en una deducción que es una cuestión quizás de criterio por parte de la autoridad entonces el contribuyente dice bueno sabes que está bien si me aceptas estas partidas y reconoces que no son ingresos acumulables acepto que me rechaces esa deducción porque al final del día es una cuestión de criterio quizás yo tampoco a lo mejor estaba muy seguro entonces lo que se hace es que la autoridad recalcula un posible crédito y se lo hace conocer al contribuyente a través de PRODECON y el contribuyente lo analiza y regulariza su situación fiscal dentro del acuerdo conclusivo y el beneficio que tú mencionas es precisamente que las multas que se generen porque al final del día al haber un crédito fiscal generaría de entrada por propia disposición legal una multa de fondo y de forma pero el acuerdo conclusivo la gran ventaja que tiene es que las multas de fondo y de forma se condonan al 100% en la primera suscripción de un acuerdo conclusivo eso es en la primera suscripción y en las siguientes suscripciones ¿hay algún beneficio similar? si en las siguientes suscripciones el propio código fiscal de la federación te remite a una condonación de multas pero ya en términos del artículo 17 de la ley federal de los derechos del contribuyente que ya es una reducción menor ya no es al 100% pero la gran ventaja que comentábamos es que el contribuyente ya ve un crédito más acorde ya dice bueno ok ya me queda claro ya me entendiste la parte que yo estaba objetando ya nos pusimos de acuerdo consensuamos y sobre todo que se siente apoyado y digo apoyado porque me lo han dicho varios contribuyentes es que no es lo mismo que antes del acuerdo conclusivo íbamos a pedir audiencia con autoridad y normalmente o nos atendía nunca nos atendía el administrador o casi nunca o rara vez o nos mandaban con su administrador o con el nuevamente el mismo auditor que me había fiscalizado entonces pues era hablar de lo mismo pero ya estando en Prodecon como que se sienten un poquito ya más tranquilos de que haya un mediador en este procedimiento y sobre todo la cuestión de la transparencia porque ahí es ahora sí como decías con la documentación en la mano con la explicación de cómo sucedieron las cosas para efectos de que en su caso no procede bueno pues que la autoridad dé su postura y dé su postura fundamentada con los artículos sobre los cuales está plasmando o basando su criterio así es de hecho la autoridad normalmente cuando no acepta el acuerdo conclusivo como te comentaba tiene que fundar y motivar el por qué no lo acepta y teóricamente al no aceptarlo pues debería cerrar ya el procedimiento porque como esto es un consenso entre partes y si una de las partes no está de acuerdo pues ya no habría consenso de entrada pero Prodecon lo que hace es cerrar el procedimiento pero si advierte una violación de derechos de contribuyentes si emite la recomendación correspondiente y ahorita comentabas que esto tiene que ser consensual es decir que ambas partes tienen que estar de acuerdo como decías si son 5 puntos los que están en la mesa donde el SAT a lo mejor ya dio o estuvo de acuerdo con 3 de ellos y hay 2 que todavía están en disputa por decirlo así mientras yo como contribuyente no acepte la postura de la autoridad en el sentido de que los va a rechazar pues no podemos cerrar ese acuerdo conclusivo así es bueno ahorita realmente por ejemplo si como en el ejemplo que tu comentas si hay 5 puntos sobre la mesa y la autoridad ya aceptó 3 por ejemplo y hay 2 en los que todavía puede haber algún debate ahorita lo que la nueva postura de Prodecon o así lo hemos estado viendo incluso desde nuestra área central es que se cierra el acuerdo conclusivo por la parte en que se pusieron de acuerdo y que la visita la revisión o el gabinete continúe por aquellos puntos en los que no lograban consensuar y sobre lo que si pues se emite el acuerdo conclusivo el cual te comento mira el acuerdo conclusivo es una resolución que emite Prodecon donde da conocimiento del consenso que llegaron las propias partes se señala que se regularizó el contribuyente en su situación fiscal en tal monto se condonaron las multas en X monto también y suscribimos el acuerdo conclusivo tu servidor como delegado el representante legal del contribuyente y la autoridad fiscalizadora por otra parte y ese acuerdo conclusivo es inimpugnable ni el contribuyente se puede ir posteriormente a algún amparo ni la autoridad posteriormente podría alegar algún juicio de lesividad porque ya es algo que se pusieron de acuerdo lo consensuaron fue de buena fe todo se puso sobre la mesa y Prodecon dio cuenta del procedimiento que se llevó a cabo y también otro detalle por ahí sería que a lo mejor si fueron seis temas donde hubo irregularidades y el contribuyente ya reconoce unas desde entrada tú puedes decir pues sabes que reconozco esta irregularidad y ya las otras son las que están sobre la mesa en cuanto a que la autoridad pueda analizar las pruebas pero ya de entrada tú ya puedes reconocer cosas que a lo mejor por desconocimiento por falta de control o como decías por un simple criterio pues ya dices esto lo reconozco claro si de hecho incluso mira hemos tenido acuerdos conclusivos donde llega el contribuyente y dice sabes que estoy de acuerdo con toda la irregularidad pero nada más quiero mi condonación de multas entonces la autoridad dice bueno está bien si está de acuerdo con toda la irregularidad que yo detecté pues entonces ahí te va el monto del crédito fiscal ya se lo conoce al contribuyente que regularice su situación fiscal y nosotros condonamos al 100% las multas y nos han llegado acuerdos conclusivos en donde llega el contribuyente pidiendo precisamente la pura condonación así es y esto es bastante directivo porque pues realmente aquí pues va el contribuyente directamente no tiene que ir algún tercero o sea me refiero a algún abogado alguna que tenga ciertos conocimientos sino la PRODECON como tal brinda todo el apoyo para poder llevar esto a cabo si la PRODECON ahí lo que hace es funge como el rector del procedimiento lleva a cabo las mesas de trabajo es el mediador da cuenta de los acuerdos que se van tomando en las mesas de trabajo que te decía yo hace rato se suspende el plazo de la revisión y teóricamente se suspende también toda la revisión o sea no puede la autoridad seguir llevando a cabo actuaciones fuera por fuera del acuerdo conclusivo sin embargo se ha considerado por parte de la Procuraduría que si podría llevar actuación a la autoridad pero siempre y cuando estas fueran tendentes a resolver lo que se está viendo en las mesas de trabajo si en una mesa la revisión y teóricamente se suspende también toda la revisión o sea no puede la autoridad seguir llevando a cabo actuaciones fuera por fuera del acuerdo conclusivo sin embargo se ha considerado por parte de la Procuraduría que si podría llevar actuación a la autoridad pero siempre y cuando estas fueran tendentes a resolver lo que se está viendo en las mesas de trabajo si en una mesa de trabajo el punto es que bueno mira si tienes dudas de que mi proveedor me expidió tales o cuáles facturas pues hay que compulsarlo entonces se puede acordar que se lleva a cabo la compulsa la autoridad llevaría a cabo la compulsa pero es para el efecto de llegar a un acuerdo de analizar el punto que está sobre la mesa en el acuerdo conclusivo si pero digamos ahí ya no operaría las el procedimiento normal que a lo mejor sería determinar un crédito fiscal congelar cuentas o alguna otra cuestión porque pues estamos este como quien dice nos quitamos los guantes y estamos negociando por decirlo así exactamente o sea si están en el acuerdo conclusivo la autoridad incluso no podría seguir por fuera requiriendo al contribuyente más información dentro de lo que es la visita porque precisamente es eso o sea están en el ring los dos y de repente se bajaron tantito se dan las guantes y en vez de pelear se pusieron a platicar bueno a ver qué es lo que estás encontrando yo creo que estás apreciando de manera equívoca mi contabilidad te digo nos ha tocado de varias empresas con varios giros y cada empresa nos hemos dado cuenta que pues obviamente sus operaciones son muy distintas y quizás es eso que el auditor de repente la misma carga administrativa lo obliga a que no analiza muy a detalle muy a fondo la cuestión la operación de la propia empresa y muchas veces en las mesas de trabajo ya se ve el panorama más claro qué es lo que estoy haciendo cómo lo hice y ya la autoridad dice bueno ya me queda claro o sea no lo habíamos advertido de esa manera pero ahora ya lo entiendo y bueno nada más retomando un poquito y también la manera de conclusión que ya estamos en los últimos minutos del programa pues aquí hay que tener mucho cuidado de los tiempos de los tiempos para saber en qué momento la autoridad ya pudiera emitir el acta final donde ya el contribuyente digamos está atado de manos en que ya no puede hacer uso del tema del acuerdo conclusivo así es yo te decía hasta antes de la notificación del crédito fiscal de hecho tenemos un criterio en Prodecon donde hemos dicho que bueno si hoy te dejan una citatoria para notificarte mañana el crédito hoy mismo puedes ir presentando tu acuerdo conclusivo y se suspende el plazo en este caso sería el plazo del artículo 50 que es el que te habla de los 6 meses para liquidar procedería al acuerdo conclusivo nosotros tenemos normado incluso que cuando nos presentan un acuerdo conclusivo nosotros tenemos hasta 2 horas para notificarle inmediatamente a la autoridad el mismo día dentro de las 2 horas siguientes a que el sello de nosotros recibió el acuerdo conclusivo le notificamos a la autoridad para que la autoridad en ese momento sepa que se suspende el plazo o sea prácticamente es algo exprés que reciben la documentación y le dan trámite es algo exprés también nos han llegado contribuyentes con que oye vengo por un acuerdo conclusivo pero ya está notificado el crédito fiscal entonces ya no podríamos ahí ya no podría entrar al acuerdo conclusivo por eso es muy importante estar al pendiente de los plazos cuál es el procedimiento en el que va porque pues digamos así tienes mucho tiempo para poder presentar lo que es el acuerdo conclusivo y también los términos del acuerdo en base al proceso en el que te encuentres en base a tu situación particular pues que definas cuál es el mejor camino que te pudiera beneficiar en este caso sí claro la idea es que cuiden los plazos que vean cuando la autoridad le emita o le levante el acta correspondiente donde se está dando la calificativa de hechos que la analicen que vengan con nosotros y nos presenten este acuerdo conclusivo entonces abrimos el procedimiento como nosotros lo de con como rectores del medio y también otro punto importante que comentabas era la cuestión de la documentación que la documentación se pueda aportar en el mismo acuerdo o se puede optar por el hecho de que la autoridad ya la tenía pero sí tener todo el expediente en caso de que lleguen esas a las mesas de acuerdo para efectos de poder mostrar toda esa documentación sí así es la idea es que siempre lleven toda la documentación la pueden referenciar oye mira esta documentación que te estoy mencionando aquí o estas facturas te las aporté en tal acta parcial por ejemplo y esas son las que yo estoy tomando en consideración para mi solicitud de acuerdo conclusivo por ejemplo ya no te las vuelvo a presentar porque ya las tienes ya sería algo redundante estar presentando la misma información y bueno prácticamente ya nos queda un minutito si pudieras a lo mejor dar los datos donde están ubicados el correo electrónico los medios de contacto sí gracias Hugo mira estamos aquí en la delegación el PRODECON está en la colonia Vistahermosa en la calle Costa Rica número 340 ahí entrando por salivas como a tres cuadras estamos a la orden de todo el público los servicios son completamente gratuitos el teléfono de la delegación es 81934180 hay un correo electrónico es delegacion nuevo león arroba punto go arroba prodecon punto go punto mx ok perfecto como quiera esta información la tendremos en la página de facebook para aquellos que no tuvieron la oportunidad de anotarlo tengan esa información y también pues tenemos a nuestra disposición así que el correo electrónico la cuenta de facebook para este ser un vínculo entre los contribuyentes y la PRODECON si no y estamos a la orden pueden llamarnos por teléfono tenemos otros servicios no nada más acuerdos conclusivos tenemos asesorías quejas representación legal consultas y todos los servicios son gratuitos y pues Jesús muchas gracias y esperemos que vuelvas a venir para hablar de los diferentes servicios que ofrecen a los contribuyentes y que realmente hay una necesidad de poder accesar a todos esos servicios claro que sí Hugo muchas gracias por la invitación no al contrario me despido con todo el público Hugo Reino Ortiz que tengan un excelente fin de semana hasta la próxima esto fue Frecuencia Fiscal te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2.30 a 3 de la tarde gracias gracias